Nidux es e-commerce. Hoy vamos a estudiar la sección de inicio de sesión, propiamente la cuenta del cliente, a qué información puede acceder el cliente en este apartado y dónde el administrador puede editar o modificar algunas secciones. Antes, por supuesto que te agradezco que te suscribas a nuestro canal y le des clic en la campanita de notificaciones. Vámonos de una a estudiar este apartado. Mucho del éxito que tiene un e-commerce es porque el administrador comprende en la totalidad lo que es el inicio de sesión y todos los datos del cliente dentro de él. Hoy vamos a ingresar en este apartado para poder comprender toda la información que un cliente puede ver y editar dentro de este apartado, así como el administrador en diferentes secciones del mismo. Inicialmente ustedes pueden ver cómo un cliente puede ingresar rápidamente con su inicio de sesión de Facebook y si no fuera así, debería de crear su propia cuenta. Este espacio compete a los usuarios registrados. En este caso puedo crear una cuenta y el sistema va a pedir el nombre completo, identificación, el tipo de identificación, el correo electrónico, el correo para confirmar, contraseña, celular y los números de seguridad y le da registrarse. Una vez que se registra, el cliente puede ingresar y ubicar su correo electrónico y su contraseña. Si se olvida de la contraseña, está el botón recuperar contraseña. De igual forma, en este caso voy a ingresar con mi sesión de Facebook. Listo, ya ingresé. Entonces, ¿qué datos puede ver un cliente en su cuenta? Va a aparecer el botón de mi cuenta y de cerrar sesión. Voy a ingresar aquí y lo que puedo ver son algunos datos como por ejemplo, lista de los deseos, saldo de regalo, puntos, pedidos realizados, editar cuenta, libreta direcciones, cambiar contraseña y cerrar sesión. Un cliente de cualquier e-commerce nacional o internacional tiene disponible siempre este módulo para ver y editar cualquier dato que desee. Inicialmente vamos a ver este de editar cuenta. En editar cuenta, el cliente puede cambiar o ajustar el nombre, el tipo de identificación, la identificación, el sexo, la fecha de nacimiento y el celular. Adicionalmente a la derecha podemos ver algunos otros datos que son básicamente los mismos que están acá. Otra de las cosas que podemos ver acá son los pedidos realizados. Son los pedidos que la persona ha realizado dentro de la tienda virtual y puede ver el estatus del mismo también. Al hacer clic en más va a poder ver el total o al hacer clic encima de la orden va a poder ver la orden de compra. Adicionalmente, desde mi cuenta también puedo ver libreta de direcciones, que son las direcciones que el cliente ha incluido para el retiro. Puede ser una dirección principal y algunas secundarias. En este caso también podría agregar una nueva dirección e incluir los datos que se solicitan para crear esa dirección. También puede editar las que ya existen o borrarlas o convertirlas en principal. Por ejemplo, esta es la dirección principal, pero si el cliente lo quiere puede cambiar a esta y se convierte en dirección primaria. ¿Qué más puede ver el cliente? Puede cambiar la contraseña desde aquí. También puede ver saldos de regalo en el caso de que tenga un plan pro o corporativo. Puede ver si tiene algún código que incluir y redimirlo desde aquí o buscar algún código que tenga de tarjeta de regalo con el valor. Recuerden que si las tarjetas de regalo no se utilizan, pues van a quedar acá. Otro dato importante, la lista de los deseos. La lista de los deseos son, por así decirlo, espacios donde el cliente guarda ciertos productos para después llegarlos a comprar. Hay que recordar que a veces los clientes ingresan a nuestra tienda virtual se van, vuelven, se vuelven a ir y vuelven a regresar. Es un proceso de convencimiento. Dependiendo de la confianza, ya van agregando productos a su e-commerce o su carrito y por último deciden X día comprarlo. En este caso un cliente puede crear una nueva lista con un nombre. Voy a crearla acá y le voy a poner verano 2022. También puede hacer que esa lista sea privada o pública. Voy a poner privada. Privada o pública ya sea que significa que solamente la persona lo puede ver y si no, pues la puede compartir. Aquí de igual forma dice privada en rojo y pública en verde. Aquí hay algunas opciones. Cambiar nombre, cambiar la lista pública o eliminar lista. Vamos a ver esta que dice Black Friday, que tiene siete productos. El cliente agregó como lista de los deseos los diferentes productos con la intención de comprarlos otro día o más tarde. Aquí hay otra lista y esa es la forma en que se crean las listas. Ahora bien, terminamos de visualizar todas las secciones y vamos a explicar esto desde el punto de vista del administrador. Esto es súper importante. Sabemos cómo un cliente puede ver su información dentro de nuestra tienda virtual o nuestro e-commerce. Ahora bien, debemos de identificar esas secciones dentro del administrador de nuestra tienda para modificar o editar cierta información, si así es necesario. Iniciemos con lista de los deseos. Si me voy al administrador, me voy a configuración general. En general, bajo un poco a mano derecha, vamos a tener un botón que indica habilitar el uso de la lista de los deseos en su tienda. Si no quisiéramos activarlo, lo desactivamos. Pero si ustedes quieren que el cliente pueda agregar algunos productos a su lista de los deseos, hay que activarlo. Otra visualización importante es que esto en el producto se va a visualizar aquí abajo. Yo puedo agregar a la lista de los deseos y le voy a preguntar al cliente, agregar el producto a la lista de los deseos, lista existente o crear una nueva. Y yo puedo indicar lista existente. Voy a poner verano 22, que fue la que hice, y le voy a dar agregar. Entonces, como administradores, la habilitamos o no, dependiendo de lo que queramos. La otra sección es el saldo de regalo. Recuerden que esta sección va a depender del tipo del plan que ustedes tengan conmigo. Me voy a dirigir en configuración, tarjetas de regalo, y aquí en tarjetas de regalo, en la sección de configuración. Aquí hay ciertos puntos que debemos de activar o desactivar, dependiendo de lo que queramos. Uno, permitir la mecánica de tarjetas de regalo y balance de puntos, si así lo quisiéramos. Redimir tarjetas de regalo al saldo automáticamente. Y permitir a clientes comprar tarjetas de regalo. Sobre todo, si esta está desactivada, la opción de tarjetas de regalo dentro de la cuenta del cliente no se va a visualizar. Otra de las secciones es pedidos realizados. Pedidos realizados está en pedidos, pedidos realizados, en donde vamos a ver todos los pedidos de todos nuestros clientes. Sin embargo, si yo ingreso en el pedido, ustedes sabrán que en el ojito a la par del nombre de la persona, el nombre del cliente, puedo ir a ver los datos de la persona. En el administrador, en los datos del cliente, voy a poder ver todo esto. Y adicionalmente veo las tarjetas de regalo obtenidas, un gráfico de tendencia de compra, artículos deseados, los últimos pedidos. Así como las direcciones registradas. Luego tenemos la opción de libreta de direcciones y cambio contraseña, que también lo vamos a ver dentro de la ficha del cliente. Esta opción es muy reciente, es nueva, donde podemos ver las órdenes pendientes de este cliente en proceso, anuladas y enviadas. También la cantidad de productos que ha adquirido y las compras exitosas completas. Para enviar una contraseña a un cliente desde el administrador, nos vamos a ir a opciones. Y bueno, desde acá el administrador puede editar la información principal, cambiar el correo, enviar una nueva contraseña, crear una tarjeta de regalo, suspender al cliente o eliminar exoneración. Esto se explica en el webinar del módulo número 3 de Nidux. Con esto termino el día de hoy, explicándoles todas las funciones o apartados que tiene la sesión del cliente dentro de un e-commerce. Espero que les haya gustado el contenido y que hayan aprendido muchísimo el día de hoy. No olvides darle like a nuestro video, para así saber que te está gustando y crear muchos videos como este. Nos vemos.